El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, llegó a la Asamblea Legislativa para presenciar la aprobación de la reforma al Decreto 608, con el que se pretende ablandar las condiciones para la búsqueda de deuda y modificar destinos, algo que fue negado por el funcionario. Hemos escuchado el día de ayer y el día de hoy alguna tergiversación de la información respecto de los dictámenes que se iban a discutir en esta sesión plenaria. He oído de que estamos gestionando nueva deuda por alrededor de 900 millones con la reforma al Decreto 608. Eso es falso. Lo que nosotros estamos haciendo es arreglando el entuerto que dejó la anterior Asamblea Legislativa. Sí, esa Asamblea Legislativa que nos mantuvo aquí durante casi un año rogando y rogando para que los fondos para la emergencia fueran aprobados y siempre encontraban una forma de entrampar las cosas. El titular, sin embargo, confirmó que son 191 millones asignados a las alcaldías, cuando se refirió a que las municipalidades no han rendido cuentas. Agregó que otros 1.174.8 millones de dólares se destinarán al financiamiento complementario del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2021. Vean, en lo tocante al Decreto 608, yo recuerdo que incluso la exdiputada Jansi Urbina decía que nosotros habíamos tenido 7.000 millones a la disposición, o solo para la emergencia. Se aprobó el Decreto 608 por 2.000 millones, pero de eso solo nos aprobaron cerca de 900 infracción, 926. Eso fue justamente, 926. De eso se fueron una parte, se fue al pago de obligaciones como Fomilenio II. Nosotros, en un primer momento, si ustedes recuerdan, nosotros pusimos dinero para Fomilenio, que luego completamos con el presupuesto ordinario del Ministerio de Obras Públicas. Pero buena parte también se fue para las alcaldías, 191.7 millones. De esos 191.7 millones, seguimos esperando que rindan cuentas. El ministro de Hacienda aseguró que el 17 de enero se venció la gestión de un crédito de 250 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo. Porque no fue aprobado por la anterior Asamblea Legislativa. Pero así como perdieron el crédito 5036 del BID por 250 millones, así se han perdido varias operaciones. Hay operaciones que los organismos multilaterales no te los van a poner a disposición nunca más. ¿Por qué? Porque era para emergencia. Y no los usamos en emergencia. ¿Cómo creen que pongo yo mi cara ante el directorio del BID después? Y decirle, miren, ustedes me aprobaron 250 millones, fui uno de los tres países de Latinoamérica, ¿cuáles ustedes les respondieron más rápido? Pero ¿saben qué? Mis diputados dicen que no, que no los quieren usar. ¿Cómo creen que se sienten los demás países que tienen representación en el BID? El diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, aseguró que no hay incremento en el monto autorizado. A dar nuestros votos por varias iniciativas que nos ha presentado el Ministerio de Hacienda, incluyendo la reforma al decreto 608 y 804. Y como bien explicó el Ministro, no hay ningún dólar extra. Vamos a trabajar sobre lo que la anterior Asamblea Legislativa dejó autorizado, que son en el caso del primero eran 2 mil millones de dólares. Ya han habido unos desembolsos, como si se han perdido algunas oportunidades de financiamiento, como el BID, que bien lo explicó el Ministro. Sin embargo, la oposición quiere el detalle de los destinos, y no uno en general, que se trata sobre la brecha presupuestaria. El jefe de Fracción de Arena, René Portillo Cuadra, dijo que en la plenaria se aprobarán al menos 700 millones de dólares, sin saber el destino de los fondos. Yo les pido que ustedes consulten la agenda de esta plenaria y vean los siete dictámenes de la Comisión de Hacienda. En ninguna parte de esos dictámenes dice para qué se van a transferir esos millones de dólares. Algunos diputados de oposición advirtieron que con la reforma se quitaría el artículo 4 de las condiciones para obtener créditos a tasas favorables. Para ITV Noticias, Sofía Mazariego.